El estudiante originario de Chihuahua, Norberto Ronquillo, fue secuestrado el 4 de junio en la Ciudad de México. Su cuerpo fue localizado en Xochimilco cinco días después, aun cuando su familia negoció y pagó el rescate a sus plagiarios. Familiares, amigos y compañeros hicieron viral el caso en redes sociales con los hashtag Nos falta Norberto, nos falta uno. Norberto concluyó la licenciatura en mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Pero no tuvo oportunidad de asistir a la entrega de su diploma. Después del trágico acontecimiento, la comunidad universitaria ofreció una misa en su memoria. Flores, recuerdos y lágrimas enmarcaron la ceremonia en que se recordó al estudiante asesinado. Esta tarde la madre de Norberto dijo que para ella todo es muy doloroso y descartó pedir la renuncia de alguna autoridad. Esto ha sido muy doloroso, es una pesadilla. Pero tenía que venir a agradecerles por todo el apoyo, a decirles que voy muy llena de amor, de muchas cosas muy hermosas. Yo estoy bien, estoy en paz. No es política, ni mucho menos. No podemos dejarle al gobierno todo, también como ciudad, como ciudadanos, como padres. O sea, cada quien en nuestra casa tenemos que hacer lo propio. También queremos que la ciudad, que el gobierno haga todo. Tenemos todos que hacer algo, todos en nuestra casa. La mamá de Norberto enfatizó estar tranquila y no sentir rencor hacia los asesinos de su hijo. Norberto, pues es y será siempre un niño especial. Yo sé que no merecía esto, pero también sé que hay un plan divino. Tengo esa certeza de que algo va a resultar muy positivo de todo esto. Pídanle mucho a Dios, no por mí yo voy a estar bien, no por Norberto, porque él no puede estar mejor. Todos los días, oren por todas esas personas que tienen lastimados sus corazones, por todas esas personas que están pidiendo dinero, que están trabajando de una manera que no debe de ser, por todas esas personas que por no sé qué motivos tienen mal su corazón, tienen su corazón destrozado. Se exhortó a los padres de familia a enseñar valores a sus hijos, para que la violencia disminuya en el país. Si todos los niños que vienen del futuro vienen sin bases, vienen sin moral, vienen, pues ellos lo van a seguir haciendo. Hagamos todo lo nuestro en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos. No queremos que haya otros Norbertos. Es un dolor que no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie. Yo no tengo enemigos, uno solo, pero así lo tuviera en verdad. No le desearía, ni a ellos que se lo llevaron, a ellos les mando mis bendiciones.